Don Díaz, ¿cuándo empezó su historia con el Club Plaza? Mirá, yo nací acá en el campamento. Así que, ¿de la cuna? 75 años. Así que siempre me dié. Yo, el primer club que conocí fue el que está allí, donde está la de la cumbita. La sede vieja, digamos. Sí, ahí fue donde tomé mi primer helado. Ahí estaba de conserje Alfredo Sabatini o... Estuvo el señor Antonio Sabatini, estuvo el señor Antoniana. Antoña. Que lo recuerda también. Este señor Hilario Antoniana. Y donde íbamos a jugar era en la cancha de básquet, que está ahora la plataforma nada más. Sí, sí, sí. Bueno, ahí nace. Después yo no platiqué ningún tipo de aporte porque no. No tuve esa habilidad. Pero siempre ha llegado al Club Plaza como socio, como hecha de... Participando en los partidos de fútbol, de básquet. Siempre colaborando, digamos. Siempre estando, ¿no es cierto? En la comisión, ayudando a la comisión, a la gente de bocha, a la gente que necesitaba. La de fútbol. Claro, Plaza además tuvo... Fue multidisciplinario porque tuvo ajedrez, tuvo bocha... Tuvo patín, tuvo... La cancha de tenis. La cancha de tenis. En su época había una cancha de tenis. Acá de donde están ahora las nuevas instalaciones, había una cancha de tenis. Claro. Antes que se construyera el gimnasio, ¿no es cierto? ¿Y usted se acuerda en qué año se mudó para acá la sede? Esta sede se inauguró en el año 1956. 56. Esta sede. O sea que hasta el 56 funcionaron en esta lavadera Pumita. Según la estadística, dice que más o menos en el año 1923, 22, 23, se trasladan aquí, empiezan a construir la sede donde está el lavadero Pumita. En esa época más o menos es lo que dicen algunos historiadores, como el señor Darbello, que ha hecho un lindo folletín. En ese año se vinieron ahí a la sede Pumita. Y en el año 56 dejan la sede. Y se mudan acá ya. Se mudan acá en 1956. ¿Cuál es el mensaje para los socios del Club Plaza? Bueno, mira, socios no hay muchos, porque como vos sabés, después que se fue YPF, todas las instituciones de la zona quedaron bastantes... Huérfana. Huérfana de todo, porque éramos todos los socios, éramos empleados de YPF, que lo descontaban por medio de nuestro sueldo, de la cuota societaria. Bueno, yo lo que... El mensaje es para la juventud, para quien, aquel, a quien haya tenido algún contacto, no sea por su padre, abuelos, o algún familiar que se acerque. Nosotros hoy en la comisión directiva necesitamos, porque el promedio nuestro es de 70 años y más. Claro. Entonces necesitamos que se empiece a acercar la juventud. Así, este... Nosotros no nos vamos a ir de la institución. Pero sí, uno llega a un momento que le quita tiempo, espacio. Entonces necesitamos que... Eso le pedimos a la juventud. Bueno, estamos estando muchachos de... Es jugadores de básquet y de fútbol que han formado su subcomisión. Así que, desgraciadamente, por esta pandemia no lo podemos hacer. Pero ese es el pedido de... Gracias. Gracias.